Las cifras son alarmantes y fueron reveladas por la oficina del censo. En una encuesta, casi 30 millones de personas dijeron que no tuvieron suficiente para comer en algún momento la semana antes del 21 de julio. Muchas gracias. Vaya con Dios, mi amor. Igual, igual. En su caso, Sergio Becerra culpa a la falta de empleo. El trabajo mío consistía en construcción, pero entonces a raíz de, nuevamente repito, del COVID-19, la compañía cerró. Ya lleva aproximadamente como cuatro meses que cerró la compañía y pues como todos los empleados quedamos por fuera. Es por esto que muy agradecido recibe comida preparada en un comedor popular en la ciudad de Nueva York. Viene un bistec de pollo con cebollita y con tomate y además viene acompañado con unos ricos fríjoles. Como él, habría muchos, sobre todo aquí en Corona Queens, uno de los vecindarios más golpeados por la pandemia. Un ejemplo de la situación sería esta iglesia donde una de sus organizadoras nos dice que el número de personas que solicita esta asistencia alimentaria ha aumentado hasta 50% en comparación con el año pasado. Es por esto que esperan que las donaciones sigan superando la gran demanda. Las donaciones vienen de nosotros, de la iglesia que la gente dona y también de Food Bank, de la ciudad, de muchos sitios nos donan comida a nosotros. La historia se repite de costa a costa. En Los Ángeles, las filas en busca de comida se hicieron en auto y a pie. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univision. La historia se repite de costa.